Muchas gracias, ¿cómo está Xochimilco? ¿Cómo está la gente de Chiquimola? ¿Tuyahualco? ¿Cerrillo? ¿Cómo están? ¿Bien? Les voy a preguntar ahora y van a ver cómo va a cambiar la cosa. ¿Cómo están las que mandan en Xochimilco? Ya ven, ahí nunca hay pierde, sí está claro quién manda, ¿verdad? Muchas gracias a todas, a todos ustedes, de verdad, de corazón, por darme la oportunidad de venir a visitarlos. Me da mucho gusto estar aquí con mis amigos de Acción Nacional. Muchas gracias, Movimiento Ciudadano, que está aquí también presente, y por supuesto, los amigos del PRD. Y sobre todo, además, a la gente que sin militar en ningún partido político está acompañándonos el día de hoy como vecinos. Para todos ustedes, muchas gracias. Vale mucho la pena este encuentro que estamos teniendo. Primero, enterarme que nunca habían tenido por aquí a un candidato, candidata a la jefatura de gobierno que viniera a recorrer sus calles. Es muy importante. Lo más fácil de repente es que uno vaya a una plaza y le digan a la gente que vamos a ir y la gente baja a visitarnos. La gente nos da esa oportunidad. Pero cambia mucho cuando uno viene a visitarnos a ustedes, cuando uno se pone en el lugar de ustedes, cuando tenemos que subir las calles, los coches no caben, los coches no suben, cuando tenemos baches, cuando nos da miedo llegar a una colonia, cuando vemos que no hay luz, que no hay agua, cuando hay agua estancada, cuando la gente va saliendo y nos abren con miedo sus puertas. Y lo más fuerte, lo más importante, cuando nos dejan entrar a sus casas y vemos que les faltan muchas cosas, que hay muchos niños, muchas niñas que no van a la escuela. Eso es muy importante. Y por supuesto, les quiero decir que nosotros tenemos muy claro para qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Mi compromiso, lo he dicho y lo vengo a reiterar con ustedes, la diferencia entre la candidata del otro proyecto y la diferencia con la candidata de este proyecto, que soy yo, Alejandra Barrales, sí es muy importante. Yo vengo desde abajo, empecé desde abajo y eso me obliga a entender lo importante que es darle oportunidad a la gente para salir adelante. Para mí la gran diferencia para poder salir adelante lo hizo la escuela. Cuando yo era muy chiquita me dijeron que no alcanzaba para que yo fuera a la escuela. Pero yo no me conformé y me puse a trabajar. Trabajo desde los 15 años para pagarme la escuela y para que mis hermanos siguieran yendo a la escuela. Y eso me dio la oportunidad de salir adelante, de hacerme abogada, maestra en administración pública y una trayectoria política que ustedes ya conocen. He estado en diferentes gabinetes de gobierno, me han invitado diferentes liderazgos, he sido cuatro veces legisladora, presidenta del PRD y con su apoyo y por supuesto con ese gran compromiso con la gente que más nos necesita de esta ciudad. Yo sé que me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y les puedo decir que como sé que eso va a pasar yo me lo estoy tomando en serio y por eso es que los vengo a ver. Porque desde el primer día vamos a trabajar para ayudar a la gente que más nos necesita. Hay que gobernar para todos, pero sobre todo para los que hoy más lo necesitan. Y está muy claro qué vamos a hacer. Aquí no hay casualidades y algo muy importante. Necesito que a lo largo de estos días de campaña me ayuden a tocar puertas, a visitar a la gente y platicarles de nuestro proyecto. Necesito por eso darles información. Ustedes saben que el primero de julio la gente de esta ciudad va a decidir qué mujer quiere gobernando esta ciudad. De eso no hay duda. Ni perdemos el tiempo pensando en el candidato del PRI y sus fantasías porque eso no existe. Ya se van del país, de la presidencia y ya se van, por supuesto, también de todas estas delegaciones donde todavía tenían algo de presencia. Por eso no perdimos el tiempo y efectivamente les decimos fuera. La gente ya les dijo fuera. Y lo que es cierto es que entonces van a decidir qué mujer es la que quieren al frente de esta ciudad. Y ahí necesito darles información para que me ayuden a pasar la voz. Ya les dije primero, sí cuenta de dónde viene uno. Porque cuando la gente no tiene esa experiencia, no se pone en el lugar de los que necesitan ayuda, a veces es difícil entender por qué la gente reclama con justa razón ayuda. Y sobre todo lo importante que es cuando les damos la oportunidad de la escuela, del trabajo, porque a partir de ahí cambia la vida de mucha gente. por eso para mí está muy claro qué vamos a hacer y necesito que me ayuden a pasar la voz. Lo más importante lo que hoy reclama la gente de esta ciudad es seguridad. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad. Y nosotros claro que le vamos a entrar con el tema de policía, claro que le vamos a entrar con el tema de inteligencia. Necesitamos lo más importante dejar claro con la gente dos posibilidades para recuperar la paz y la tranquilidad. La del otro proyecto, la de Morena, que ama gobernado esta delegación, lo que propone es el perdón a los delincuentes. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¡No! Aquí acaba de acompañarme dentro de muchas mujeres, hombres que andaban con nosotros, una vecina y me dijo que van como tres o cuatro veces para no decir más, que asaltan a su hijo a la misma hora en el mismo lugar, en la misma calle y con la misma gente, como dice la canción. ¿Ustedes creen que la forma de acabar con eso sea dándole amnistía al que anda robando porque dice que necesita dinero? ¿Ustedes creen eso? ¡No! Su hijo tiene 19 años y sale a las cuatro de la mañana todos los días a trabajar. Él va a buscar su dinero, su sustento para la familia y lo asaltan. ¿Por qué habríamos de perdonar al que lo asalta, al que no se esfuerza para salir adelante? ¿No creen que eso no es justo? ¿Verdad que no hay manera? Bueno, pues ese proyecto lo que propone es el perdón a los delincuentes y nosotros lo que decimos con toda claridad es que vamos a aplicar la ley, vamos a hacer valer la ley y el que cometa un delito en esta ciudad se va a ir a la cárcel, se trate de quien se trate. Es la única forma de recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Para eso se hicieron las leyes, para hacer las valer y esa es nuestra posición. Y una cuestión muy importante también que hace diferencia. Para recuperar la seguridad, la paz, la tranquilidad en nuestra ciudad, nosotros vamos a trabajar fuerte con los niños y con los jóvenes. Es la única forma de blindarlos y prevenirlos, tenerlos fuera de las adicciones. Es la única forma de que ellos salgan adelante con la escuela. Por eso, ya lo dije con toda claridad, vamos a hacer varias cosas. Vamos a ayudar a las mamás que trabajan con estancias infantiles y abiertamente he dicho que en esta ciudad el mejor ejemplo de estancias infantiles lo tenemos con las delegaciones que gobierna Acción Nacional. Esa es la ventaja de un frente, porque ese modelo que tiene Acción Nacional lo vamos a replicar y en mi gobierno ustedes van a ver la red de estancias infantiles más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Vamos a ayudar a las familias teniendo bien cuidados a los niños. Y otra cosa que también es muy importante, es muy importante que en esta ciudad me ayuden a pasar la voz. nosotros no vamos a permitir que se sigan abandonando más niños. Y es muy importante que pasemos la voz porque de repente uno tiene conocidos algún papá, alguna mamá que ustedes sepan que le gusta tener muchos hijos por ahí. Está muy bien, váyanle diciendo que nos da mucho gusto que tengan muchos hijos, pero le queremos advertir que va a tener que tener dinero para mantenerlos porque cuando Alejandra Barrales llega a la jefatura de gobierno no vamos a permitir más niños abandonados. Van a tener que cumplir con su responsabilidad porque eso es lo que le pega fuerte a nuestra sociedad también. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Necesitamos hacer ese compromiso y de eso nos vamos a encargar. Por eso necesito que les pasen la voz a sus amigos familiares dentro y fuera de Xochimilco. Que le digan que vamos a ayudar con dos cosas muy importantes para garantizar que los niños, que los jóvenes salgan adelante en esta ciudad. Una ya lo dije, lo que tiene que ver con la escuela les vamos a acercar deporte y les vamos a acercar cultura. Queremos que nuestros niños anden jugando fútbol, que anden cantando, pintando, que tengan la posibilidad de crecer y que estén bien cuidados. Y lo otro importante también, para que nuestros jóvenes no falten a la escuela, los que estén en preparatoria y los que estén en universidad, les vamos a garantizar transporte gratuito en esta ciudad. Ese es un compromiso para que no dejen de ir a la escuela. Y algo muy importante también, vamos a apoyar a un millón de hogares en esta ciudad que están encabezados por mujeres jefas de familia. A veces tienen al marido ahí, pero el marido está enfermo o el marido es el que no encontró trabajo y ella sí encontró trabajo. A esas mujeres las vamos a apoyar 2.500 pesos mensuales para que ayuden en el hogar y se queden en su casa si esto es posible para cuidar a sus hijos. Por eso vamos a darles ese apoyo económico porque en esta ciudad hay mujeres que por menos de 2.500 pesos se van a trabajar y dejan a los hijos. ¿No es cierto? Bueno, para las mujeres de esta ciudad 2.500 pesos mensuales para que saquen adelante a sus hijos. ¿Me van a ayudar a pasar la voz? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo que es muy importante. Necesitamos para que todo esto se pueda llevar a cabo necesitamos necesitamos el apoyo de ustedes. Estamos en estos 75 días de campaña. Son muchos días y son una gran oportunidad para ir a hablar con la gente. Necesito que me ayuden a pasar la voz, a tocar puertas, pero sobre todo como lo he venido diciendo, necesito que me ayuden a tocar corazones, que la gente sepa que nosotros tenemos muy claro para qué queremos ganar. Y también muy importante, ustedes me tienen que ayudar a decirle a la gente que es mentira lo que andan diciendo de que los gobiernos de Morena han sacado adelante a la gente. O yo les pregunto, ¿a ustedes les ayudó en algo el gobierno de Morena en esta delegación? ¡No! ¿Verdad que no? Y nadie está diciendo mentiras, nada más hay que echarle una vuelta a las calles aquí donde ustedes viven y está clarísimo que no vinieron a echarle la mano a la gente. Pero les tengo una mala noticia, la mala noticia es que esto no es solo con ustedes, porque uno pensaría que es aquí porque es la zona más alta de Xochimilco, pero no es cierto. Si ustedes van a otras zonas de Xochimilco, donde están las trajineras, desde esa zona hasta la zona de mejores condiciones económicas es lo mismo. Aquí ustedes tienen a un delegado que simple y sencillamente no puede salir a caminar las calles de su delegación porque lo agarran a patadas, a pedradas o lo corren. ¿No es cierto? Así es, así le grita a la gente y saben cuándo pasa eso? Cuando uno ha traicionado a la gente. Por eso necesitamos pasar la voz porque ellos andan diciendo que cuando lleguen a ser gobierno todo va a cambiar, que cuando ellos llegan al gobierno nadie roba, nadie se porta mal, todos son buenos, todo el mundo tiene escuela, casa, etcétera. Eso no es cierto, eso es engañar a la gente. Faltan muchas cosas en esta ciudad pero hay que trabajar de manera seria sin engañar a la gente. Y les quiero decir que esto no lo va a resolver una sola persona, esto lo vamos a hacer juntos con ustedes, eso es lo que yo vengo a comprometerme con la gente de esta zona. Les vamos a ayudar cuando lleguemos a la jefatura de gobierno pero ustedes nos van a ayudar. Principal compromiso, necesito que me ayuden para garantizar que todos los niños de chiquimola vayan a la escuela. No podemos tener a un solo niño fuera de la escuela. Esa va a ser mi principal tarea y como lo vine a hacer aquí el día de hoy, así lo voy a hacer como jefa de gobierno. Y se los digo viéndolos de frente y a las pruebas me remito porque soy una mujer de palabra. Como jefa de gobierno me van a ver metiéndome a sus calles, a sus casas para revisar que los niños vayan a la escuela y que no haya jóvenes con problemas de adicción sin que les estemos dando apoyo. ¿Les parece bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es lo que quieren que hagamos llegando a la jefatura, ¿no? Sí. Bueno, pero lo vamos a hacer juntos. Vamos a trabajar y mientras eso sucede necesitamos ir a ganar esta elección. Así que como dice la canción, los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad porque solo así vamos a ganar la jefatura de gobierno. No tengan duda, esa jefatura ya tiene nombre y apellido. Esa jefatura es para Alejandra Barrales. que viva el Frente que viva Chiquimora que viva la gente de Xochimilco que viva nuestro candidato también a diputado federal, Oscar.